Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un nuevo vídeo de looks que sé que os gustan un montón este tipo de vídeos Y hoy os voy a enseñar 5 ideas de cómo combinar shorts En este caso shorts vaqueros de diferentes colores Blanco, negro, gris, vaquero clásico y uno de estampado animal, de print animal Así que nada, espero que os guste mucho y que os dé ideas ahora ya para el veranito Que ya apetece ponerse, 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 ponerse shorts Y nada, que os dejo por aquí abajo mi Instagram Por si no me seguís y queréis pasaros por allí y cotillar mis fotillos Y ver mis stories, donde os cuento mis rollos y todo Así que nada, os lo dejo por aquí Y si sois nuevos por este canal, mi nombre es Ana Y que sepáis también que tengo otro canal de vlogs Donde subo vídeos más de temática informal Donde os enseño un poco mi rutina en el día a día Sobre todo los fines de semana o cuando estoy de vacaciones Así que nada, si os gustan este tipo de vídeos os los dejo por aquí arriba Y no me enrollo más y vamos a empezar Y no me enrollo más y vamos a empezar Y ya está aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado, que os haya dado ideas para combinar shorts Ahora que ya apetece la época Yo la verdad que cuando ya empieza la época de shorts Ya no me quiero poner un pantalón largo porque me muero, me aso Y nada, dejad en los comentarios porfa ideas de vídeos que os gustaría ver por aquí Yo ya tengo varias pensadas De hecho me voy apuntando en las notas del móvil o en la agenda Cuando se me van ocurriendo ideas Y de hecho tengo pendiente grabaros uno De recetas fáciles, sanas, así rápidas y fresquitas para verano Que me lo pedisteis mucho y me apetece mucho grabaroslo Ya tengo algunas recetas pensadas Tengo también pendiente de grabaros por supuesto el haul de las rebajas Lo que pasa es que bueno, pues ahora mismo cuando estéis viendo el vídeo Hará tres días que me han operado las moras del juicio Y no estaré para grabar la verdad Como todavía no me habían llegado las cosas de rebajas hoy Porque estoy grabando a día 29 de junio Pues no tengo todavía nada de rebajas Pero lo tendréis También tengo pendiente grabaros un vídeo de mi colección de maquillaje Que también me lo habéis pedido Pero como lo tengo un poco de desastre Quiero organizarla así que dadme un tiempecillo y lo tendréis también Y por supuesto quiero grabaros como hago la maleta en verano Pero eso ya hablaré un poquito más adelante Cuando realmente tenga que hacer mi maleta de vacaciones Así que lo tendréis también Que eso también me lo habéis pedido Y no sé si os apetecería, no sé, pues ver una rutina de mañana Pero en plan real de mi fin de semana O sea, de lo que hago cuando estoy en casa No de viaje, que son las últimas que he subido O no sé, que me dejéis en comentarios Qué tipo de vídeos gustaría ver por aquí O si queréis un preguntas y respuestas Que hace tiempo que no hago ninguno O no sé, lo que queráis Dejádmelo en los comentarios Y así también vamos haciendo vídeos que os apetezca ver Y nada, que no olvidéis de suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Mua!